Hola queridos seres ilimitados, soy Felipe Corrales, entrenador vida y amor de libremente seres ilimitados y estoy feliz de compartir el día de hoy una de mis pasiones, la lectura, de compartirles qué leo yo y bueno, yo me he leído muchos libros y leo y leo y leo y siempre estoy leyendo y escuchando podcast, viendo documentales, películas, siempre consumo demasiada información, cursos, pero la lectura de verdad es fantástica, como dice mi amigo Ambrad de Mentes a la Carta, él dice es que un libro cambia todo porque te deja la libertad de viajar en la mente, la libertad de soñar, de despertar esas ideas y esa intuición, en cambio si ves una película a veces escuchas algo pues no te dejan imaginar tanto, entonces los libros son geniales por esa libertad que nos permite la imaginación y les voy a compartir tres libros enfocados al amor, al amor de pareja, al amor de sí mismo y enfocados a que te vuelvas más romántico, a que te conectes más con esa parte dulce del amor y de estar en pareja, entonces prepárate porque estos tres libros me cambiaron a mí la vida y quiero que lo hagan contigo también. Bueno, como te decía, estoy feliz de encontrarme contigo ahora, antes de comenzar, muy importante como siempre lo digo en nuestros videos, que nos sigas, que le des a la campanita para que te lleguen las notificaciones, miren YouTube es totalmente sin costo, bueno hay una parte que es una membresía, me parece genial porque ves los videos sin anuncios, pero de todas maneras es totalmente gratis para ustedes, es totalmente gratis para nosotros darle información, pero lo más importante es que es de calidad, somos uno de los canales que califica muy bien YouTube, los canales, cuento acá un chisme pequeño, tienen una calificación por contenido y libremente es un canal que se ha dedicado a dar muy buen contenido, a seguir todos los alineamientos de YouTube, de no irnos en contra de las masas ni de las cosas, haciendo la manera de que las restricciones no las violemos, pero también entregar información de calidad muy profunda y que las personas aprendan, que se lleven el aprendizaje, eso me encanta a mí de YouTube. Bueno entonces ahora sí vamos al grano con esta gran información, que son estos libros fabulosos que a mí me ayudaron, me cambiaron la vida, bueno son muchísimos, yo recomiendo siempre en mis cursos algunos libros, pero les voy a contar tres que son muy importantes, son de verdad que tienen que tener ustedes en su biblioteca, como ustedes ven acá atrás está una pequeña biblioteca donde tenemos libros muy interesantes nuestros, tenemos otros en libremente, pero bueno te voy a contar de estos. Nuestro primer libro es La ley de atracción, listo, de la familia Hicks, de Esther, Jerry y Abraham Hicks. Este fue de los primeros libros de ellos, donde hablan de cómo conectarse con la energía poderosa de la ley de atracción. Bueno se los recomiendo mucho porque nos enseñan cómo funciona la ley de atracción a todo nivel, pero como ellos son una pareja, hablan mucho a veces del enfoque hacia el dinero y hacia el amor, y cómo el dinero y el amor tienen una relación muy estrecha y nos ayuda como a crecer en cada uno de ellos. Entonces súper recomendado, aproximadamente unas cuantas hojas tiene este, doscientas, treinta y pico de hojas, entonces recomendado para que lo tengan. Bueno, antes de continuar con nuestro segundo libro, acuérdense que es muy importante que me regalen sus comentarios de qué van aprendiendo con estas lecturas. Y también si tienes alguna idea de qué te gustaría que hablemos en nuestros próximos videos, nosotros vamos a ir contando cada vez más y más esos gustos y esos hábitos que nos mueven a nosotros, y como te decía ahora, el de la lectura es genial, es buenísimo. Y los dos siguientes libros van en orden de importancia, ¿cierto? O sea, para mí, ¿cierto? Otras personas dirán, no, pero la ley de atracción es más importante que el que viene, pero para mí es muy poderoso el siguiente. Entonces mi segunda recomendación para ti es el efecto luna de miel del doctor Bruce Lipton. Bruce Lipton, un biólogo que se enfocó en analizar mucho la genética desde el punto de las creencias, escritor de la biología de las creencias, la biología de la transformación. Bueno, yo me encontré este libro, de casualidad él lo recomienda, y es un libro de cómo funciona el amor en el tema de las células, y me encanta. Y como él cuenta ahí, narra también una historia de amor muy bonita de su vida personal, y cómo él habla de cómo programar el amor. Entonces volvemos al primer libro de la ley de atracción de la familia Hicks. Y bueno, lo súper recomiendo, es un libro que se va súper rápido a leer, es muy divertido, son muchas historias de él. Lo recomiendo para que se inspiren y se vayan conectando con ese mundo del romanticismo y el amor. Bueno, y La cereza del postre, un libro que todavía no ha salido. ¿Cómo les parece? Pero yo tengo una primera copia en mis manos. Es un libro que está ya construido desde hace un tiempo, pero está tomando los últimos ajustes con especialistas, con personas profesionales que están haciendo que esto se haga una realidad y que se haga un fenómeno impresionante a nivel planetario. Entonces, este libro, que es más recomendado el tercero, inclusive van a verlo, está un poco deteriorado, pero ya les cuento por qué, se llama El Samadhi y el Amor. Todavía está en proceso de reconstrucción también su título, es posible que el título cambie. Lo escribimos, Carito y yo, es un libro que habla de toda esa aventura, del amor nuestro, del amor antes de que nos conociéramos y de cómo han llegado las personas que han pasado por nosotros a cambiar sus vidas. Es un libro de consulta, es un libro que tiene ejercicios, que tiene el método de libremente, te va a enseñar a cómo llevar ese método de libremente contigo. Les va a enseñar también a conectarse con el amor propio, a conectarse con el amor de pareja, a cerrar los ciclos del amor. Un montón de cosas fabulosas. Entonces, este libro es súper recomendado para que lo tengan también. Como no está todavía a la venta, yo quiero la preventa del libro del Samadhi y el Amor de libremente y nosotros te vamos a tener en esa lista especial para que lo tengas con un regalo bien especial. Nuestro libro del Samadhi y el Amor. Bueno, entonces ya llegamos al final de esta recomendación que tenía para ti y bueno, agradecerte porque les acabamos de develar también uno de nuestros secretos. Les acabo de contar de este libro del Samadhi y el Amor que va a salir pronto. Entonces, acuérdate que es muy fácil. Nos escriben, nos dicen, yo quiero estar en la lista de los primeros que van a obtener el libro. Vamos a hacer una gira a nivel Colombia y también internacional y vamos a aprovechar llevar este libro. Entonces, es un libro basado en la vivencia de nosotros, así como lo fue para la familia Hicks, así como lo fue también para Bruce Lipton, pero tiene un carácter especial. Es que también somos una pareja que estamos contando cómo hacerlo, cómo llegar al éxito de esto. Recuerden que nosotros antes de ser pareja fuimos solteros, disfrutamos la soltería, pero ahora disfrutamos completamente y estamos orgullosos de ser una pareja muy feliz. Te quiero mucho. Cuéntame cómo te pareció este video y recomiéndanos, compárteles esta información a la gente. Sí se puede vivir en pareja, sí se puede amar, sí se puede tener el amor y el romanticismo en la vida. Eso sí existe, eso sí existe. Los quiero mucho y nos vemos en un próximo video. Namasté.